Semarnat frena el crecimiento de la acuacultura en Quintana Roo, señala el presidente del sistema producto Tilapia en la entidad Francisco Reyes Velásquez. Subrayó que esta instancia federal pide las manifestaciones de impacto ambiental a los productores que buscan crecer o echar a andar estas granjas de Tilapia. Y es cuando se frena el crecimiento porque desincentiva a los que quieren entrarle a esta actividad. La cultura en la cuestión de la actividad, aquí en el estado tenemos ahorita 21 granjas, 21 granjas que están trabajando, que tenemos una producción, y estamos hablando de una producción de 400 toneladas, ya importante dentro de la derrama económica y del mercado local. Uno de los problemas, y qué bien que hablas de obstáculos, que nos piden, sí, el federal es el que nos tiene que dar las facilidades, las facilidades para que podamos crecer. Si ellos nos meten en ese obstáculo, ahí nos vamos a ver frenados y no vamos a poder crecer. Ese es el número uno, la Semarnat. Estamos buscando, y quiero que a través de tu medio, sea uno de los contactos directos para poder tener el acercamiento y presentarle las necesidades, las necesidades de crecimiento, que nos escuchen y que digan, adelante, adelante, vienen ustedes con ese proyecto para trabajar la acuacultura. No hay ninguna afectación porque esas no son ni aguas residuales, son aguas que nos sirven para riego, para cultivo, para diferentes tipos de cultivos en la agricultura. En Quintana Roo apenas hay 21 granjas de tilapia en comparación a las más de 150 que hay en Campeche o en Yucatán. El presidente del sistema producto de tilapia aseguró que por ello solamente logran producir 400 toneladas al año, que se va al mercado local, que generalmente es la zona norte en Quintana Roo.